Pues seguimos amigos aquí en la diestra y siniestra comentando lo que se dice, lo que se hace, lo que pasa en San Luis Potosí. ¿Cómo te fue el fin de semana con tanta elección, Marco? Pues mira, me llamó mucho la atención todo esto porque en los tres ámbitos que mencionaste al principio, la burocracia, el magisterio y la universidad, pues sí estaba uno pendiente lo que estaba por ocurrir. No, tan pendiente que yo hice una encuesta de salida. A las 8 de la mañana hice una encuesta de salida, acabándose de instalar las urnas y ya Nina llevaba un 1500% de posibilidades de ganar la elección. Con 0% de margen de error. Ganando la elección. Pues sí es que fue la única planilla que se presentó. No, y aunque se hubiera presentado otra. A la contienda y creo que va por su quinto periodo. Es que era la candidata de más peso. Candidata de más peso y la candidata de unidad allí en su sindicato. Cuatro periodos de cuatro años son 16 años. Nació con el siglo, desde el 2000. O sea, terminará este periodo en el 20. En el 2020. Veinte años de dirigencia sindical. Entonces, pues ahí está la situación. ¿Y es que los tiene contentos a todos los burócratas? Pues a los que están con ella, porque los que quieren ser dirigentes forman otra agrupación. Otra agrupación. Hay cinco. Hay cinco sindicatos ya del gobierno del Estado. Que, pues eso fue lo importante del viernes que andamos por ahí a media mañana, viendo que había centros de votación y la pregunta era ¿por quién votaste? ¿verdad? Sí, la encuesta de salida fue ¿por quién votaste? Pero además, en el interior del Estado, como luego dicen, y yo creo que es correcto, porque ni modo que hayan votado en el exterior, ¿verdad? Votaban nomás los del Estado de San Luis Potosí. En los municipios donde hay dependencias gubernamentales, se hace un proceso y se mandan firmas notariadas. Si tú eres empleado de gobierno del Estado, según me explicaron, y estás en Santo Domingo por alguna causa, mandas una firma tuya notariada, certificada por algunas cosas, diciendo por quién vota si se toma en cuenta. Que tenaba, hay versiones que se conocen, al final de cuentas lo que cuentan son los resultados, pero había versiones de gente que decía, no, ojalá ya cambie la estructura del sindicato, porque siempre son los mismos ahí arriba que reparten los beneficios y no le informan a los demás, pero pues al final de cuentas todos estuvieron de acuerdo y votaron porque siga la estructura, digo yo. Sí, 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 bueno, finalmente es un sindicato que ha conservado la mayoría, que cuando deciden movilizarse se movilizan, que cuando quieren tomar acuerdo los toman y cuando quieren ponen en jaque a gobierno del Estado. Saben en qué momento apretar. Saben en qué momento apretar y Bernardina pues ha sido muy hábil, se ha mantenido al frente. Además dicen que toda la estructura de ese sindicato, pues teme que Bernardina ya no esté al frente, porque el día que no esté ella al frente, los demás se van a pelear por estar al frente y se va a desbaratar el grupo. Y ha logrado, o sea, hay que reconocerlo, la mayor parte de los beneficios que tienen los burócratas estatales, que son muy buenos, 13 niveles, muchas prestaciones, muy buenas cosas, la mayor parte de esos beneficios los ha logrado Bernardina. Y que lo que logra… Apretándole a los gobernadores, haciendo lo que sea. Les hace manita de cochino. Es que dicen que Bernardina sí sabe la función y el valor de una secretaria, dicen que nunca hay que pelearse con la cocinera porque ella se la ha comido, pero un jefe, un burócrata nunca debe pelearse con la secretaria, porque quién tiene acceso a los documentos que lo pueden comprometer, o a las decisiones en las que se puede haber. No, y aquí de pronto cuando se tensa la relación con el gobierno del estado, por ahí sacan informaciones… Empiezan a filtrarse muchas cosas. ¿Cuánto gana tal funcionario? Sí. ¿Qué familiares tienen el gobierno? Empieza el balconeo. Toda esa información, por eso te digo, dicen que Bernardina sí sabe lo que vale, o sí le han dado valor en ese caso a lo que vale la información que cotidianamente manejan y lo hacen de manera muy formal, sin andar con problemas, pero en el momento oportuno, sí puede salir a reducir. Y que lo que ella negocia y logra para el sindicato mayoritario, pues le corresponde también a los demás. No, le toca a todos los trabajadores. Entonces ella sigue siendo la dirigente de todos. Sigue siendo Bernardina Lara Arguelles, la jefa de todos. Pues bueno, va por un periodo más. La señorita Nina, dicen sus allegados. Así es, así le llaman. Así le llaman. Va por un periodo más y ahora sí que, hablamos de las elecciones también que mencionaste hace un rato, la de los profesores también termina en el 2020. También termina en el 2020, son de cuatro años. De cuatro años, ¿verdad? De cuatro años el periodo, fue Ricardo García Melo de la dirigencia, después de unas situaciones accidentadas donde… De una rechifla. No, y de… Ahí a la hora de que se presentó. De una gestión accidentada porque quiso ser candidato, fue candidato por el PANAL en algunas cosas, al término no le fue muy bien, en último minuto logró entrar por los porcentajes, por una serie de cosas y luego quiso manejar la diputación y la Secretaría General al mismo tiempo, se le reveló la gente, tuvo que pedir licencia al Congreso, dejar al suplente, irse a terminar y esperar a que se hiciera la renovación. Ha sido muy accidentada y el día de la elección, pues aguantó una rechifla muy fuerte, que dicen que le va a traer muchas consecuencias, porque además le aguó la fiesta a otros compañeros que iban con él, incluso a los del Nacional y al propio gobernador del Estado que le tocó parte de los reclamos, todo mundo coincide en que lo del gobernador fue parte de las circunstancias. Sí, sí, él estaba… Pero además con el gobernador sacaron un grito muy antiguo, muy antiguo, a lo mejor ni Jesús lo recuerda, creo que fue allá por los años 80, por los 90, cuando le gritaban en las manifestaciones magisteriales, salario de profesor también al gobernador. Ese fue el grito que le sacaron a Juan Manuel Carreras, un grito que siempre hemos dicho nosotros, Marfo, que es poco ambicioso y errado. Debe ser al revés. Debe ser al revés, salario de gobernador también al profesor y recuerdo mucho en esos casos a J. Carmen García Vázquez, que tú debes recordarlo también, que en una ocasión una compañera periodista le dijo, ¿por qué ganan ustedes tanto, diputado? ¿No les da vergüenza? Dijo, no, señorita, no ganamos mucho, lo que pasa es que ustedes ganan muy poco, hay que luchar porque ganen más ustedes, hay que luchar porque ganen más todos, no porque ganen menos los que ganan bien. Es que es el sentido de la igualdad del comunismo. Así es. Todos amolados. Todos amolados, no, no, debe ser todos bien. Y fíjate que hace unos días me llamó la atención un comentario que escuché en la radio precisamente. Lamentablemente, lamentablemente, a veces ya nos falla la memoria, no me acuerdo de quién estaban diciendo, pero decían de un empresario oriental que se quejaba, que dice que en México es uno de los países que ha encontrado en el que vemos la pobreza como una virtud y la riqueza como un pecado. Cuando dice que esa ideología nos genera una actitud de conformismo que no hace que avancemos con pueblos como el chino. ¿Tendrá razón? Pues sí, totalmente de acuerdo con eso. Hay que ser. Y no había pensado en eso, pero dice, ven en México la pobreza como una virtud que incluso hay que presumirla. Somos pobres, pero honrados. Pobres, pero limpiecitos. Y que nos lo venga a decir un extranjero. Y vemos la riqueza como un pecado y hasta como un delito. Es reenriquecimiento inexplicable. Y como mejor veamos, si fue emprendedor, si generó. Sí, algo hizo por ahí. Se sacó la lotería o se lo robó. Se lo robó. Pero nunca piensa en que pudo ser producto de su esfuerzo. Dice que hay generado una dinámica de cambio ideológico, pero no ideológico en lo político, como es pensamos, sino en lo personal. Dice que nuestras ideas sean diferentes, que veamos la riqueza como una aspiración, no lo veamos como un pecado y que veamos la pobreza como una condición que se debe superar, no como una virtud. Interesante ese concepto, porque ahora sí que la ideología del mexicano, pues sí va rezagada. Dice que tiene que cambiar, no sé, a ver qué opina Jesús, que es de los más jóvenes de aquí. Desarrollo de otros pueblos. ¿Sí debemos cambiar nuestra ideología? Dice que sí. En otros pueblos piensan de manera diferente. Lo meto en apuros porque se está controlando, no puede hablar, pero algún día lo vamos a hacer participar para que vean que también tenemos aquí. A mí me llama mucho la atención siempre que tocas ese tema afiliarte, te digo a tus amigos, de cómo gente inmigrante que llegó, como decimos, con una mano adelante y otra atrás, tiene ahora unas enormes fortunas porque es gente de trabajo. No, llegaron a trabajar. Llegaron a trabajar, no es de grilla, como aquí nos gusta en México. Llegaron, como decía el chale de la huasteca, ya ves que había mucho, mucho. Dijo, mexicano gana peso y gasta peso. Chale gana peso y gasta tostón, o sea, la mitad. La mitad. Al otro día, mexicano gana dos pesos, gasta dos pesos y ya se emocionó y gasta tres porque al cabo mañana va a ganar otros dos. Y chino, gasta tostón, lo demás lo va guardando, decía. Esa era una idea que nos daba un señor oriental, chale, los japoneses y los chinos le decían chale, nomás por los ojos rasgados, no sé por qué, pero chale, eso nos decían los chamacos que no fuéramos tontos, que si ganábamos peso, comiéramos tostón. Si ganábamos dos pesos, comiéramos tostón y ahorráramos y invirtiéramos para seguir ganando más y que nunca nos faltara tostón para comer. Y decía que mexicano gana peso y gasta peso, gana dos y gasta tres porque mañana va a ganar más. A lo mejor era una precisión errada, pero le atinaba. Le atinaba, eso sí. Y entonces ya tuvimos elecciones en la sección 26 del CENTE, que se dieron entre gritos y sombrerazos, pero en la madrugada hubo acuerdos y hubo una serie de rondas de votación. A la tercera ronda quedó Alejo Rivera Ávila, oriundo de donde creen, de Tamazunchales, San Luis Potosí, paisano de Marco Antonio Hernández Morales. Y paisano también del dirigente saliente, rechiflado de Ricardo Rivera Melo. García Melo. García Melo, que es también de Tamazunchale. Ahora ya muchos están pensando en irse a Tamazunchale para buscar ser dirigentes dentro de cuatro años, porque ganan a malos de Tamazunchale, fíjate. Hace algún tiempo uno de los dirigentes reconocidos, Guillermo Martínez Santander, era de Tamazunchale. Y fue presidente también de Tamazunchale. Y otro de los reconocidos dirigentes, era de Chihuahua, pero radicaba en Tamazunchale. Entonces vamos a lanzar a Marco, tienes cuatro años para irte ahí a la sección 26 y te lanzamos de dirigente. De dirigente.